bueno pues nada vamos a darle cañita aquí a pintar estas miniaturas estilo speed paint a tope máxima velocidad vamos a ver qué tal a ver qué tal quizá me mato un poquito más en los personajes en los cuatro personajes que los tenemos aquí pero bueno no sé ya veremos los voy a dejar aparte porque no quiero mezclarlos no voy a ser que tengo una vez que está intentando subirse aquí maldita sea súper difícil esto bueno nos dejamos por aquí y vamos a darle cañita esto podía estar un poquito mejor pero se ha quedado de esta forma vamos a ver vamos a empezar con a ver que quieran tinta negra yo quiero lavado sepia en sepia me gusta mucho yo creo que me faltan colores aquí a ver, miramos por aquí, más sepia, lavado sepia, lavado carne, carne, quiero algo marrón pero no sé qué pasa vinsky si te vas a venir aquí a mis bueno vale pues vamos a tener una vinsky por aquí sí 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 exacto a ver eh planificación que quiero podemos hacer hacer tintas o podemos hacer speed paint también no sé no sé exactamente qué vinsky no sale en plan no sale en plan a la única no está aquí a ver si se ve está aquí justo justo aquí no bueno vale no pasa nada cervecita y venga vamos a darle caña es que no me lo he pensado muy bien como lo voy a pintar esto eh a ver si vinsky gracias por darme un golpe a la cámara perfecto speed paint harder leather speed paint aquí en un lado malign and green pues es que no sé me gustaría empezar por el cuerpo de estos bichos si vamos a hacer un marroncito un marroncito leather este Mr. Life quizás este y entonces hay que diluirlo mucho con el con esta speed paint medium vamos a meterlo aquí yo creo bueno vamos a darle con esto a ver qué tal queda no sé dos tres cuatro cinco vamos a darle cinco cinco y de aquí quiero que quede bastante diluido así que voy a meter cinco más cinco seis siete venga va siete vamos a darle siete vamos a darle siete y vamos a pintar a estos a ver qué tienen tienen la piel y tienen un vestido una historia así rara hostia este pincel ya está un poco hecho mierda eh vale a ver si tengo alguna un poco mejor bueno vamos a darle con esto en esto lo que pasa es que al final me voy a tirar bastante más rato de lo que he pensado eh si lo hago así bueno va a ser entretenido esto sí sí Este proceso será largo, largo, en comparación con los otros, claro. A ver, más o menos por aquí... Sí, quería darle demasiado color, pero creo que quería no matarme mucho, pero al final creo que aquí vale la pena que quede un poquito bien, así que si no, aquí está. A ver, que no voy a ir al milímetro, pero bueno. Bueno, en el milímetro ni muchísimo menos. Y lo que está sonando soy yo, porque he dicho, joder, si pongo música, si no pongo música no voy a aburrir, pero si pongo música me va a saltar el copyright y me da un poco de paro, la verdad, que tampoco voy a ganar nada en esta canción, pero bueno, ahí en este vídeo, pero bueno, yo qué sé. Así que digo, mira, me voy a escuchar este disco que grabé hace un par de años, un par de años, o sea, diez, más bien. Y venga, ya está. Aquí tengo que estar bastante más concentrado que en el otro vídeo, ¿eh? Porque si no, como me salgo un poquito ya, vamos a tener problemas. Pero bueno, el resultado va a ser muy, muy guapo. Yo creo, ahí vaya. Vamos a cantar también, venga. No daría. No sé si esto está grabando, ¿eh? Bueno, está la cámara súper lejos, ¿eh? Tampoco. Es que tampoco, no estoy muy pendiente de la cámara, la verdad. Vale. Venga, ya está. Next. A ver, vamos a localizarlos, uno por aquí, otro por aquí. Otro y otro. A ver, vamos a localizarlos, uno por aquí, otro 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 por aquí. Tengo un poco resfriado. Además, lo de la música mola porque así me voy calculando un poquito el tiempo. Eso está bien. Bueno, hemos echado cinco gotas y siete. Bueno, podemos variarlo un poco. Sí, aunque lo varie un poco, tampoco pasa nada. Así no son exactamente iguales. A ver, esta por aquí, esta por aquí, esta por aquí. Vale. Vale. Más o menos, yo creo que está bien. Vale. Lo dejamos así, no sé qué tal se ve aquí. Vamos a acercar un poco más la cámara. A ver, y así de paso veo que es lo que estoy grabando. No sé. No sé, no sé nada. No sé nada. A ver. No sé nada. No sé nada. Bueno, luego lo pondremos. No pasa nada. Venga. Vamos a hacer un poquito de cañón. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a poner siete ahora. Siete y siete. Vamos a hacer. Bueno, teníamos que hacer más. Siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un poquito más. Un poquito más. Ya está. Ay, que no se vea esto. Estamos aquí. Es que no se vea. Joder. Qué difícil es esto, Dios. Es súper difícil. Pero bueno. Vamos a darle caño. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Un poquito por allá. Se me cae. Por aquí para ver que si no va con esto. Y es un poquito por acá. Por aquí para queAL, a ver. A ver de pobreza por aquíla. Yo lo veo. Ando de ciao. No, no. D langue. Para que alcancen Bou jednak. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Tenemos que darle un poquito más de caña, que estas se supone que son fáciles estas miniaturas. Bueno, lo voy a hacer dos colores en cada una, así que tampoco va a ser demasiado problema, pero es eso que es lo que quede, resultón y ya está. Y nada más. Muy bien, es que acabo de darle otra vez a la cámara. Esos Speed Paints son, vamos, una maravilla. Y ya si lo haces sobre esto, sobre esta capa de Wesh, son una flipada. No he puesto el micro, pero bueno, lo que estoy diciendo tampoco tiene mucho interés, la verdad. Creo yo. A ver, esto por aquí. Creo que ya está. Voy a ponerlo aquí. Vale, bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Está quedando bien. Dejamos aquí. Venga, ya le vamos a hacer este. Vamos a pintar igual, aunque es un poco diferente. Quizá debería cambiarle color. Sí, le vamos a cambiar el color. A ver, pues vamos a aprovechar que tengo un marroncito por aquí para pintar alguna otra cosa. Que podemos pintar así, marroncito. Teniendo en cuenta que quiero hacerlo todo lo más monocromático posible. Así que, pues no sé qué decirte. Teníamos... No, no me va a gustar hacerlo de este color. Bueno, tenemos estas bestias aquí, que no sé muy bien qué son. Vamos a hacer estos, pero le voy a meter alguna cosita, alguna cosita para diferenciarlos. Entonces hemos hecho... Lo que pasa es que ahora mismo... A ver, vamos a hacer estos. Vamos a tirar un poquito más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... A ver, ¿qué color quiero de contraste? ¿Un azulito? Un poquito por aquí. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué color no uso mucho? De azul, no suelo utilizar mucho. Vamos a darle un puntito de azul. Yo voy con una gota. Con una gota yo creo que es suficiente. Para darle un tono un pelín diferente. A ver. Uy, va. Bueno, me ha pasado. ¿Qué pasa? Espero que no afecte mucho, que no se cambie demasiado el color. A ver qué tal queda esto. Con un puntito azul. Y aquí, a ver. También tiene unos harapos, maldita sea. Vale, vale. ¡Hostia! Se está quedando... Bueno, se ha quedado un color raro. No sé. Es una sorpresa. Nada, ahora te lo vamos a pintar así. Te lo pinto totalmente monocromático. Es que tiene unos harapos. Mira, vamos a sudar olímpicamente los harapos. Lo vamos a hacer así y ya está. Ya que el color tampoco me mola mucho cómo está quedando. ¿Por qué se ha oscurecido tanto con este azul? Es increíble. Bueno, no van a ser las mejores miniaturas del mundo, pero bueno. Es que si no, si tengo que andar pintando el harapo este para estas miniaturas feas, no me demora mucho. Pero hostia, hemos pasado de un marroncito chulo a un verde casi. No sé. Me sorprende un poco. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, esto por aquí, esto por aquí. Luego la base la pintaremos así más negrita y tal. Ya está. Vamos, yo creo que esto ya es suficientemente resultón. Bueno, me ha quedado súper verde, pero bueno, ahí está, está bien. Bueno, cuando seca, cuando seca, yo creo que no va a quedar tan verde. Creo que va a quedar más marronoso. Sí, yo creo que sí, yo creo que quedará guapo, ¿eh? Pero bueno. Probablemente me va a sobrar y así ya me quito estas cuatro de en medio. Claro, cuando lo pones sí que queda muy verde, pero luego se va puliendo un poquito. Esto sí que parece un sundrop totalmente, ¿eh? Bueno. Voy a pintar en el interior de la mano. Venga, ya está. Listo. Este fuera. Siguiente. Muy bien. Bastante bien. ¿Qué pasa, Vince? ¿Qué te cuentas? No puedes subir ahora a la mesa. Bueno, sí que puede ir a un sitio, pero no... Parece que hoy no le gusta ese sitio. Normalmente se suelen poner a las miniaturas unos botecitos para poder cogerlo de una manera más cómoda. Pero claro, como tengo que cambiar tanto de miniatura, pues no me vale la pena. Entre que pongo una miniatura en la peana y todo ese rollo, pues no... Con el soporte, pues no mola. Va, va, venga, otro fuera. Ya está. Está probé. A ver... ¿Qué pasa, preciosa? Sí. ¿Quieres subir a mi falda? Si quieres subir a mis pies, ¿a qué? O a mis... A mi regazo. Vale. Pues nada, hemos liquidado ya a estos monstruos. A ver, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Algún héroe le pegaría este color? Creo que no, ¿eh? No me va a gustar mucho este rollo. Creo que podemos aprovecharlo y pintar estos también, ¿eh? Creo que va a quedar bastante guapo con estos. Porque al final estos son como muy parecidos. Sí, vamos a pintar estos también. No todo. Pero creo que sí. Vamos a darle a los brazos y tal. Creo que sí que va a quedar guay. Venga, vamos a darle a los brazos. Así, más o menos. Todo. Tiene una muñequera, pero mira, me la suda. La muñequera, que si no es un follón. Y por aquí dentro... También lo pintamos todo. Venga, ahí está. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Vinsky, qué pesadica eres. Qué pesadica eres, Vinsky. Es un encanto, pero... Hostia. A ver si se pone un poco pesadica. Ay, estoy gastando mucha pintura aquí, ahora que pienso. Y quizá no me llega para hacer lo demás. Bueno, yo creo que así está bien. Y el manto, pues no sé cómo lo haremos, pero bueno, lo haremos de alguna otra forma. Vamos a hacer primero los brazos. Que es lo más importante, porque igual me quedo sin pintura. Y no quiero tener que andar recuperando esta mezcla, que no sé cómo se hace. Vale. Bueno, un poquito aquí los pies. Si no... Se va un poco justo esto, ¿eh? A ver, las brazos son las más importantes. Pues venga, todos los brazos primero y luego ya veremos... Hostia, es que no queda nada, ¿eh? A ver si puedo acabar esto. Vale, más o menos. Uy, estoy pintando fuera de cámara. Es lo que tiene aquí, la súper concentración. Porque esto sí que ya... Hay que estar concentradita, no centradita. Sí, sí. Se acaba la pintura. Vale. Bueno, sobra un poquito. Vamos a teñir un poquito las piernas y poco más, ¿eh? Porque no me da para mucho más, así que... Teñiremos un poco y las piernas van a ir de lo que sea. De lo que se pueda pintar, ya está. Vale, ¿qué color quiere dar de a esta? Quizá deberíamos tirar ya el sepia para darle color a... A grupos grandes de personas, ¿no? Quizá. A ver, vamos a probar el sepia ahora. A ver, este... No. ¿He tenido alguno por aquí? Sí. Tengo este aquí. No. No. No.